Vamos, salesito, ahí alumbrándome a la otra isla que me está esperando, me está esperando Mira ahí como os quemáis, ciertos cabrones, eh Venga, quemaos ahí, moríos todos, madre mía, están los creepers, mierda Me veo explotando ya, tío, mira, voy a ponerme aquí justo debajo de la arena Y a romper esto, vamos, cae Eh, mis maderas que estarán abajo, ¿se la habrán llevado o qué, tío? ¿Habrán desaparecido? Porque aunque hay un montón de madera de los árboles, tío No me jodas, no me jodas, tío No me jodas, tío Mira los cabrones, ya están los buitres estos Ah, mira las maderitas, bien Mira, no, otra vez no, otra vez no, tío Venga, cabronazo, ¿qué pasa? A venir tú ahora, eh Eh, vas a pedir Mamones ¿Qué hace el perro aquí, tío? Eh, no petes Tú fuera Eh, cuidado que me caigo Cuidado que me caigo, tío ¿No? ¿No? Hijo de puta, ha petado, eh Pues ha petado, hijo de puta Ha terminado petando el mamón, eh Venga, recogemos Eh, ¿dónde está la madre? ¿Has desaparecido, tío? Madre mía, ven No sé cuánto de árboles, tío Para que desaparezca Venga ya, tío, hombre Toma por culo ya, coño Fuera arañas de mierda, fuera, tío Fuera, nena Putas arañas de mierda, tío Venga, ala, ala, sí Ah, como quito ese, venga, sí Voy a tener que subirme a uno para quitar el otro Qué huevos, qué huevos Vale, venga Es que si tuviese más arena, pues Lo hacía todo de arena, pero Claro, siendo Alba y mechada Pues no puedo hacer mucho Bien, huesitos Huesitos, huesitos Vale Vamos a ver ¿Qué pasa? Ya no tenés testricto Ya no tenés Ya no tenés Eh, no, 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 no Sí, me las cargo Lo siento mucho, pero me las cargo Me las cargo Si van a venir aquí a destrozarme La mierda esta Me las cargo, tío Fuera, me las sudáis Me las suda vuestra lana Fuera Me las suda, bien suda vuestra lana Ahora mismo Si vais a venir a destrozarme El de esto Fuera Tengo las arañas ya Para hacerme lana De sobra Venga Madre mía, todo lleno Madre mía, todo lleno ¿Cómo lo tengo todo lleno, tío? Fuá, chaval Vale, tengo aquí un cofre Esto fuera, de momento Fuera esto Aquí un cofrecito Voy a hacer otro cofrecito, va Otro cofrecito Voy a dejar aquí cosas Yo qué sé, tío Si no Vale, vamos a dejar aquí esto No, mira, esto lo voy a plantar Calabaza también Aunque no se hará muy bien ¿Cómo coño plantarla bien? ¿Sabes? Lana, mira Me voy a hacer mi casita aquí Con mi camita también Esto aquí fuera Arena, arena ¿Me he hecho ya una casa arena? Sí, allí Pues no sé yo ¿De qué me voy a hacer ahora la casa? La mía casa Venga, huesos aquí Mira, tú te quedas aquí, ¿no? Conmigo, venga Pues, de maderita la casa Casa de maderita De maderita La, 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 la Cristales tengo bien Bastantes Bien Vale Mira la casita aquí Pim Pam, pum Pam, pum, pam, 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 pum No te flipes tanto Qué hijo de puta Planta de mierda, tío Así pequeñita Son más bonitas Tú pa' adentro Tira, te empujo Que te empujo Bien Bien, bien, bien Tú no te mueves de aquí ya Perro cabronazo, eh Tú ya no te mueves de aquí Tararirariri Vale Ponemos, ponemos Vale Voy a tener que romperlo Algunos Para poner las ventanas Pero bueno No pasa, no pasa nada Ya estoy consiguiendo aquí el super reto Vamos Ya quedan menos casitas que hacer Ahí estamos Casa de madera Casa de maderita Que no es ningún reto hacer una Tener que hacer una casa de madera Mira, aquí tengo otra, chavilla Bien Hacer otra casa de no sé qué de madera No sé cuánto No es ningún reto Pero mira Me lo propongo yo para mí Mientras haya materiales diferentes Por ahí una casa de cada cosa Si me diesen más piedra bisal de esa Pues haría una casa de no sé qué bisal Y ya está Pero como me han dado una más que dos Pues nada No puedo hacer otra cosa A lo mejor le hago una de piedra Piedra refinada de esa ¿Qué iba a hacer yo? Hay cristales, cristales Pimba, pimba Ah, se queda ahí entre los dos Muy bonito Muy bonito Bien No, esto aquí La puertecita Joder, qué pesaba eso, eh Mira, tú, fuera Ahora te quedas aquí ¿Dónde estás? La meglana Vamos a hacer la camita Maderita Y pimba Tenemos otra camita aquí Muy chula Molto chula Molto chula Tú te quedas ahí entre la cama Qué cabrón, tío Me has jodido la cama Me has jodido Me has jodido el plan Bien La puerta, la puerta, la puerta, la puerta Vamos a morir todos Vale, bien Ya que nos sobra maderita La he cagado poniendo aquí la cama Pero bueno Ah, no, no se rompe Ah, venga Ya la rompo yo Tú, perrito ¿Qué pasa, colega? Que no me vas a dejar poner ahí La madera, cabronazo Eh, cabronazo Estás en contra mía Estás en contra mía Tú siempre igual Tú siempre igual, hombre Muy bonito Muy bonito Me ha quedado esto Muy bonito Lo tengo que reconocer Es la mejor casa que he hecho en todas mis series Es la mejor Es que mira, mira Mira que ha cagado La madera Mira la madera que ha cagado Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta poner esto aquí Esto se va a ir a la mierda Esto también ¿Qué pasa? No os podéis ir para adentro Maderas de mierda Os tenéis que ir para afuera Mira el cedito ahí Luchando por su vida ¿Qué? Ahora quieres mi trigo, ¿eh? Cabrón Pues no te doy nada ¿Tú qué? ¿En tu huequito de... De césped? Pósela para ti Eh, eh Que no he colocado la cama No he colocado la cama Bien Madre mía Ya está esto conseguido Perfecto A ver aquí No había otra madera por aquí Ahí estamos Ahí estamos Venga, rellenando esto Desde 1991 Muy bien Muy bien Creepers de mierda Creepers de mierda Sois una mierda Hijos de puta Creepers de mierda Come Voy a acabar con esos árboles de allí Voy a atalarlos Voy a acabar con ellos Ah, mira, 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 mira La de trigo que hay aquí One moment, please One moment, please Deja esto así Pam, 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 pam Perfecto Es que es perfecto esto Es una comida interminable esto ya Es una comida interminable Vamos aquí Perfecto Vamos aquí, aquí Bien Rellenamos Ahí va Esa me la he cargado Y esa está a punto Está a puntito, tío Vale, esta también Esta también Eh, dame mi trigo No te lo lleves tú Es para mí Solo para mí Vamos, vamos, vamos Bien Qué bien, madre mía Qué bien Es que, es que Es que, qué chulo Me está quedando todo Me está quedando demasiado chulo Ta, 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 ta Ta, 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 ta Molto bene, molto bene Molto bene Ahí estamos Y tú te plantas Tú qué eras Tú qué eras En arena, ¿no? Era esto No tengo arena aquí Bien The fucking mother The fucking mother Oh my god Tengo aquí una cuanta arena Una cuanta arena Muyallo Muyallo Tengo aquí una cuanta arena Epa Que me caigo, tío Que me caigo Por favor Vale Tú aquí Supongo que es aquí, ¿no? Tendrá que estar rodeado de De agua Supongo que sí Pero no pasa nada No pasa nada Lo dejamos así Y zazca Tumpi 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 Tú ¿Qué pasa aquí, colega? Pipam Ala Que crezca ahí este E iremos sacando más A ver A ver si Con el azúcar O con algo de esto Oh, mira las ovejas Que hay ya por ahí Y el puto Enderman Quitándome la arena Me cago en la puta, tío Te lo juro, ¿eh? Te lo juro Es que lo reviento Es que lo reviento, tío Mierda, Ender Mierda Joder A ver A ver qué ha hecho más por aquí Vale, no ha tocado nada Vale, menos, menos mal Más le vale Más le vale Vale, aquí no hay nada Aquí tampoco Vale, no pasa nada Venga, a dormir A dormir A dormir Bueno, si hay ovejitas de sobra Salen como le sale De los huevos Oh, aquí necesito una puerta Pero bueno, ya la haré Da igual Ya la haré Vamos, antes de que esté Porque la otra ya tengo la casita Ya tengo el cofrecito hecho El cofrecito He encontrado el cofrecito A ver Sí, una puerta, una puerta Necesito una puerta Una vaya puerta Vale, sí Perfecto Cuatro, cuatro Perfecto, cuatro Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Ah, crece, crece Vale Y otra más Bien, bien ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Qué pollas pasa aquí? Joder, se llevaba todos los cubos, tío Se mierda ¿Dónde iba yo ahora? Ah, sí, tenía Primero quería quitar eso Los arbolitos Voy a quitar estos arbolitos Cerrito ¿Qué tenía? No, no tenía nada aquí Si es que, si es que, si es que Tengo que poner carteles, tío Lo que sí sé es Las vacas Quieren el trigo Las vacas sí Así que podré hacer muchas vacas Y si encuentro Si encuentro un Hierro o algo Me puedo hacer un cubo Y hacer muchos Mucha leche Mucha leche, leche, leche Venga, vamos, vamos Voy a quitar todo esto Y cuando lo tenga, vuelvo Bueno, ya lo he despejado Ahora voy a prepararme Vale, hay bastantes vallas Aquí en la maderita 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 Vale, aquí más Voy a hacer más vallas Pues mira, por si acaso Seguro me faltarán Cuando vaya a otros sitios Ahí va Aquí Y aquí Aquí Y aquí Puertas Vale, cuatro puertas Perfecto, cuatro puertas Bien Y ahora vamos a hacer los dos puentes Uno que conecta ahí Otro que conecta aquí Ay, mierda Me he olvidado este Joder Es que está muy para arriba Ya, paso, tío Además está en el aire Y viendo una capa No hay No hay cofre ahí Venga, vamos con cuidado Con cuidadín Con cuidado Con cuidado Espérate, espérate Vale Esto así Y vamos a empezar Mirar el puente así Uno, dos, tres Aquí Uno, dos, tres Bien, soy el puto amo Soy el puto amo La, 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 la Soy el puto amo La, 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 la Soy el puto amo Soy el puto amo Chavales Soy el fucking amo Chavales Weee 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 Ya empieza a ver la isla Empieza a ver la isla No Ya la veo Ya la veo Está la vez más cerca Dios mío Dios mío Está la vez más cerca Vamos, 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 vamos Vamos, vamos 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 Oh, oh my god Oh my god Sí, lo he conseguido Sí Lo he conseguido Vamos a poner aquí Pin, pam Y tú, pin, pam Perfecto Tan, 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 tan No me fío, no me fío Me puedo caer Mejor así La, 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 la La, 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 la La, la, la La, 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 la Madre mía, si es que Eh Pues saltadlo, ¿qué? Vas a aquí ahora Vas a saltarlo, cabrón Tú, no Quita, coño Sadarne las ovejas estas Que no quieren comer nada Del que les doy Pues salga, fuera ¿No queréis comer eso? Pues fuera Los necesito Los necesito Bueno, aquí Oh, qué bonito el puente Qué bonito sería Que se derrumbase ahora No, 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 no Bueno, bueno, voy a probar A ver A lo mejor quieren Oh Oh, sí, ¿qué quiere, tío? Sí, ¿qué quieren de esto ellas? Ole, ole Bueno, voy a terminar este puente Y me la llevo a la granjita Que está la granjita Está allí la granjita Sí, ahora me la llevaré Ahora me la llevaré Nananinona Vamos, tercer puente Tercer puente Tercer puente No sé No sé ni lo que digo Estoy emocionado porque Sí que quieren mi comida ellas No, joder, ¿qué es esto? No, no puede ser No puede ser No puede ser Vamos, vamos Que lo consigo Vamos, que lo consigo No, también no También no Esto es la maldición de los cubos La maldición de los cubos Me ha tocado a mí Me ha tocado a mí Oh, oh Sí, 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 sí Y ya lo hemos conseguido Y ahora sí otra vez Otra vez Otra vez lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Otra vez Así que tengo más Conseguido Venga, vamos Tú, viejita Venga aquí, bonita Venga aquí, ya Sí, muchas, muchas cartones Sí, que me va, viejita ¿Quieres seguirme o qué? ¿Gilipollas? ¿Esto está? ¿Esto está con mi explota? Ah, mira Pues hala, tío Empieza la mierda No voy a desperdiciar mi comida en ti Hala, fuera No te quiero, no te quiero Pues nada, lo típico Pim, pam, pum, pim, pam Me faltan piedras Me faltan muchas piedras Vale, lo voy a dejar aquí Voy a bajar aquí Voy a hacerme ¿Qué voy a hacerme yo? ¿Qué voy a hacerme? Pam, 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 pam No No Aquí Uno, dos Tres Muy bien Uno, dos Y tres Pues se rompe muy rápido Se rompe muy rápido Voy a talar este árbol Y el otro A ver si encuentro algo Con suerte Tal vez lo que os digo Que se está haciendo noche Esto lo voy a dejar Para el próximo capítulo Y voy a A coger A coger piedras Pero de una forma Espectacular Con dinamita Vamos a explotar La dinamita Ah, pero no tengo restón Tío Hostia Que putada No tengo restón Voy a dormir Ah, si Tengo aquí una cama Tengo aquí una camita Cama Que putada Tío Bueno Tengo aquí ¿Cómo podría yo Aguantar Un fuego Tío Tengo el mechero Pero cómo podría yo Quedarme con el fuego Vale Aquí no está Dinamita Ah A lo mejor Con el mechero Puede petar No sé Voy a ver Si hace fuego O algo Mechero está aquí Ya lo cerraré Las puertas Da igual Mechero 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 Vale Vamos a crear Aquí 32 ¿Cómo era? Era en En cruz Así Y aquí arena O al revés Ah, sí Míralo Así Vamos a probar Con uno Ahí va Vamos a probar Con uno Mira allí mismo Allí que está todo lleno de piedras Vamos a probar aquí Vamos a probar aquí La dinamita Bien lejitos de la casa A ver si no Vale Vamos a dejar aquí Hostia No tengo comida Sí Tengo comida Que me muero Que me muero de hambre Me muero de hambre No puede ser Vale Uf Está un poco cerca Diría yo Vale Mechero Vamos a probar A ver si con fuego Ah, sí que enciende Sí que enciende Oh my god Menuda mierda de petada Tío Vaya mierda de petada Tío En serio Pero me llevo esto Me va a llevar un poquito más Y voy a intentar crear Una especie de chimenea Que es uno de los retos En la casa de allí De piedra La que tengo por allí Atrás de piedra En la tercera isla Me parece que fue Y vamos a ver Que tal La chimenea Porque claro Si tuviese más Más fango Pues me la haría La chimenea Me la haría del otro Pero como no tengo más fango Tengo más No tengo más dinamita 4 Ah, qué putada Me faltaría una o dos Bueno, nada interesante aquí Solo que me han matado Putada Se me había hecho de noche Pero bueno Igual No pasa nada Ya he pillado Las cosas Piedra también he pillado Que iba a hacer Es que me ha dado más rabia Tío Ya tenía casi 12 niveles De experiencia Oh, la puta Aunque no sepa que la iba a usar Ay, mira Ya ha crecido un poquito Mira, mira, mira Lo que voy a hacer Aquí esto No sé si crecen juntos Ahora no me acuerdo Ahí va Se me ha ido para allí Aquí el cual Sí, no Aquí yo creo que sí Sí Bien Venga, ya tengo dos Ala Ya tengo dos Ya tengo dos Ya tengo dos No sé cuánto llevaré De De vídeo Vale Había estado ahí La última que he grabado Entonces me han matado Cuando no he estado grabando La mierda esta Y va a hacer una chimenea Vale Pero Como veo que llevo Ya casi 20 minutos O 20 y tantos Lo voy a dejar aquí Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta la próxima Bye 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 H Bastante Ya T T Gracias.